Ojalá yo esté cobrando 50 o 100 mil pesos, por ahí que es lo que están hablando. Un hombre que necesita una minivan y no la ha podido comprar. Sí, sí, sí. Señores, llegó el momento de escuchar a Fulvio Ureña, pero antes vamos a ver el cuadro de bachatero. ¿Eh? Fíjalo. Fulvio Ureña, señores, con nosotros. Buenos días. Y también a mi papá, que es como el padre Moncho, con los dos apellidos. Sí. Gente seria, extremadamente seria. Y ese cuadro de bachatero. Eso es un tío, era lo que pasa. Exacto. Señores, gracias por este espacio, a mis compañeros y a los productores. Y quiero felicitar a los productores, a los camarógrafos, qué trabajo tan eficiente. Con todas estas dificultades de la distancia, el sky, y también estar atento a tantos detalles. A Joanny, con Joanny, a todos, ¿verdad? Los felicito. Por otro lado, también darles las gracias a todas las personas que nos ven. Y siempre caminando nos dicen, ah, pero tú eres el de mañana. Yo veo su programa todo lo de hoy. Con la mascarilla, como un poco. Yo quiero que me le dé saludo a Yerjan, yo quisiera tenerlo cerca. Lo quieren mucho. Entonces, es mucho público, es mucho público, Yerjan, que te envía saludos. Y a los demás también. Y qué bueno que podemos compartir con ustedes. Julio. Ajá. Entonces, aprovechando de eso, un abrazo efusivo para todos los que me aman y también para todos los que me odian. Ahí está. Que también es parte del amor. Sí. Claro. Qué cosa, ¿eh? Sí. Yo quiero hoy compartir con ustedes un estudio que hizo la Universidad de Colombia sobre las inversiones que han hecho todos los países del mundo, los desarrollados, los de América Latina, para combatir el COVID. Pero antes quiero compartir un gráfico donde están los principales focos de contaminación en el COVID. Este gráfico nos dice en nuestro diario vivir o nos intenta decir en nuestro diario vivir cuáles son los principales focos de contaminación a los cuales nosotros tenemos que tener precauciones. Y con esto, con este gráfico compartir lo que está pasando en República Dominicana. Si aparece el primer gráfico, por favor, donde están los principales focos de contaminación. Con este gráfico, llamar a la atención lo que está sucediendo en nuestro país. Ahí está el gráfico. Creo que... Ok, ok, ok. Por ejemplo, un chin... Ok. Aparece transporte público. Un chin más para que se vea arriba la parte de transporte público. Las dos líneas principales de arriba. Transporte de aviones, barcos, cruceros. Ustedes se acuerdan los cruceros, como estaban de moda en contaminación. Sí, sí. Porque ahí... Y hubo varios que duraron tiempo caminando por ahí hasta que alguien le permitiera desembarcar. Sí. Cosa terrible. Sí. El de Japón tuvo que durar ahí casi un mes en cuarentena. Y estos espacios públicos, como es el transporte, es uno de los principales focos de contaminación. Por eso le llamamos a nuestro mundo la aldea global. Porque con los medios de comunicación, con los transportes, pues no podemos ir de un lugar a otro en poco tiempo. Y en nuestro caso, República Dominicana, un carrito de transporte público que le montan siete, ocho personas, seis, cinco, en un espacio muy reducido, pues se convierte también en un foco de alto índice, de alto por ciento que puede contaminar. Y vimos la foto del metro que estaban corriendo cuando se estableció la escala de descenso en lo que es la flexibilización de las medidas de protección. Volvemos al gráfico, volvemos al gráfico para poderlo interpretar y que nosotros podamos entenderlo mejor. Ahí tenemos transporte público, tenemos los bancos, los ascensores, los cines, centros de estudios, eventos. Entonces, uno de los lugares más fuertes, porque eventos y centros de estudios se están haciendo a nivel de internet. Los cines están cerrados, los eventos también. Uno es los supermercados, que a veces usted dice, ven acá, pero ahí es que va mucha gente y a los bancos, las filas y todo lo que se hace y a todo lo que usted tiene también que ponerle la mano y respirarle muchas veces arriba. Los restaurantes que también están controlados, consultorios médicos, farmacias, vías públicas, vehículos y está en la última parte la casa, por lo que se entiende que en la casa hay poca incidencia. Está cercana al 5% la incidencia en la casa, porque usted está tratando con la misma cantidad de personas, la misma persona. Si se toman las medidas de entrada y de salida reguladas, pues usted no va a tener mayores consecuencias. Así que, en esto que está pasando en Dominicana, flexibilización, escalada de flexibilizar y hacer algunas actividades. Pero ver lo que está sucediendo en los balnearios, por la calor que hay, y ver lo que está sucediendo frente a las casas, y ver lo que está sucediendo en los parques, y también en los lugares de expendio de bebidas, algunos colmadones que se transforman en esto, ¿verdad? Y también con la cercanía que hay, es un exceso de confianza, un exceso de confianza total, lo que nosotros estamos viendo. Hay que mantener la disciplina. Caminé en algunos sectores de la clase media, clase alta, y mantienen la disciplina. Caminé a otros sectores de la clase baja, de la clase más popular, y vi falta de disciplina. Mucha comunicación cercana, sin protección, sin mascarillas. Vi como un relajo a la medida de flexibilización. Y tenemos que, en este caso, no tener confianza al COVID-19. No se le puede tener confianza. Hay que mantener la disciplina. Ahora les voy a compartir la inversión de los diferentes países que han hecho para combatir esta pandemia. A nivel global, entre altos y pocos y muchos, ¿verdad?, en ese medio, los países han destinado el 3.7% del PIB a combatir la pandemia. Los países ricos, a nivel global, han usado el 6.7% del PIB a combatir la pandemia. Para que usted tenga una idea, asimile el 4% de educación, el 4% de educación del PIB corresponde casi a 170.000 millones de pesos. Cuando usted lo analiza, dice que para poder combatir el COVID-19, el país, los países en común, han más o menos actuado bajo este promedio. Pero los países ricos prácticamente han duplicado ese promedio y casi llega a 7% del PIB. Vamos a ver lo gráfico. Vamos a ver lo gráfico porque también está por ahí República Dominicana, de acuerdo a este estudio que hizo la Universidad de Colombia. Vamos a abrir los gráficos, abrir ese ícono de la BBC.com para que podamos ver los gráficos que nos explican la inversión de los países de América Latina. Por ejemplo, hay un país en América Latina que no ha modificado en nada la inversión y es Nicaragua. Nicaragua sigue igual, sin ningún tipo de inversión diferente a lo que es la pandemia del COVID-19. ¿Qué pasa producción? ¿No abre ahí la...? Ok, un segundo. Entonces, es interesante ver para que nosotros podamos saber qué se está invirtiendo en nuestro país para combatir la pandemia. Y si es necesario, ¿verdad?, hacer otro tipo de inversión extra por las condiciones que está pasando el país. Bueno, ya está abriendo. Puede continuar, puede continuar hacia abajo donde están los cuadros. Simplemente hay que darle click a la imagen que estaba ahí y ya se empieza a hablar los cuadros, abrir los cuadros. Por ejemplo, Japón invierte el 21%. Le dan click ahí y ya sigue hacia abajo, sigue. Puede continuar, puede continuar, puede continuar. Ahí vemos a Japón, hay un momento que invierte el 21% de su Producto Interno Bruto en combatir la pandemia. Japón es la tercera economía del mundo, la cuarta economía del mundo. Y cuando hablamos de invertir 21%, hay que ver la cifra. Todos los cuadros del mundo más ventas. Por ejemplo, los países europeos hablan... China habla ahora de integrar 500 mil millones de dólares. Estados Unidos, 2 mil billones de dólares. Y ahí vemos los diferentes países. Suiza, un 12%. Para que Estados Unidos, un 13%, una de las economías más grandes del mundo, invierte un 13%. Continuamos, por favor, para ver República Dominicana antes de irnos, porque ya la música está señalando el fin. Ahí vemos el promedio de los países. América Latina, apenas el 2.4%. Continuamos, continuamos para ver República Dominicana. Podemos continuar. Ahí la tenemos. Nicaragua, que está abajo, no ha cambiado nada. República Dominicana, usted ve que está por debajo del 1%. Debajo del 1%. ¿Y todos los millones en préstamos? ¿A ver cuánto representa? Menos de 40 mil millones de pesos para combatir la pandemia. Porque hay 650 millones para préstamos, 40 mil millones. Sí, de acuerdo al estudio de la Universidad de Colombia. Las ayudas que han sido muchas. Y de la manera también como la están administrando. No puedo yo que las ayudas se calculen. No, no, no. Lo que calcula básicamente es... Es la inversión gubernamental directamente en el combate a la pandemia. Exacto. Entonces, ahí se ve una seria deficiencia con relación a la seguridad de la salud de nuestros ciudadanos. Pero tú me entiendes lo que te digo. Sí. O sea, lo importante aquí saber es que si eso que se está invirtiendo va de acuerdo con la cantidad de préstamos que se ha tomado para la pandemia, que han sido muchos. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. 650 millones por un lado, los otros... Y lo que también tiene el mismo Ministerio de Salud, eso hay que sumárselo dentro de su presupuesto. Eso no va, no combina con la cantidad... Esa inversión que representa ahí. Esa inversión que representa ahí no combina con lo que debiera de estar. Porque cuando tú hablas de 650 millones de dólares y tú lo multiplicas por la tasa actual, tiene que irte casi a 40 mil millones de pesos. Y cuando tú le agregas el presupuesto mismo del Ministerio de Salud, ya tú tienes que sobrepasar los 80 mil millones de pesos. Sin embargo, eso no se refleja en la inversión de acuerdo a esta investigación. Y mira los resultados. Otra vez el gráfico. Tú tienes a Brasil que ha hecho una inversión cuantiosa del PIB. Sin embargo, los resultados brasileños han sido nefastos con relación a los resultados de los pacientes que se han podido recuperar y con relación a los muertos que ha tenido Brasil cuando tú mides con la población. Sin embargo, aquí, con menos inversión, con la cantidad pírrica que se puede decir se ha invertido, a pesar del escándalo y de todas las cosas que se ha dicho, los resultados han sido mucho mejores. Bueno, era todo para compartir con ustedes estos casos. Gracias. Bueno, parece ser que el tema no depende de la inversión. Eso es lo que hemos pensado. Yerian dice que no. Sino de quien está al frente del Estado en el momento en que se produjo. No, hay mucha variable. Exacto. Hay mucha variable. Hay mucha variable. Yerian dice que no.